En el cálculo diferencial y en el análisis matemático definimos derivada como la razón de cambio instantáneo con el que varía el valor de dicha función según se modifica o cambia el valor de la variable independiente o variable x, es decir, vamos a saber en cada punto exacto de la función su valor dependiendo de lo que valga la x, que es la variable independiente. Justamente hoy vamos a explicar dentro de este curso de derivadas la derivada de un cociente. Un vídeo muy interesante que vamos a trabajar diferentes ejemplos y con diferentes niveles de dificultad y que te invito a que veas y si te gusta me puedes dejar un like, un comentario, lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Bienvenidos al canal de Educación Profearancha, no te muevas que comenzamos. Para comenzar a derivar funciones de este tipo necesitamos tener una base, es decir, vamos a necesitar la derivada de las funciones potenciales, necesitamos trabajar potencias. Bueno, yo te voy a dejar el enlace al curso de derivación completo en el que paso a paso puedes ir siguiendo las reglas de derivación de cada caso. Pero ahora las explicaremos brevemente para trabajar cada uno de estos ejercicios. Bueno, la derivada de un cociente cuando nos encontremos funciones de estos tipos va de forma general sería a la función de arriba, la llamásemos por ejemplo f de x y la del denominador la llamásemos g de x, pues la derivada de esta función de un cociente sería derivada de la función que esté en el numerador, por la del denominador sin derivar, menos, ojo que llevo un menos, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, partido por el denominador al cuadrado. Bueno, para ver cómo se hace esto, esto vamos a ver con un caso concreto que lo vais a entender mejor. Y para comenzar, pues en estos primeros ejemplos vamos a hacer la derivada parte del numerador y del denominador y de esa forma lo vais a entender mucho más fácil. Entonces, el numerador que le tenemos representado como f de x, pues vamos a poner que f de x en este caso valdría 5x y vamos a hacer la derivada f' de x valdría, esto es la derivada de una constante por una función que se deriva y vale 5. Siempre que tengamos derivada de un número por una letra, la derivada simplemente ya podéis memorizar que vale quitando la letra y es 5. Ahora, el denominador que es g de x valdría x más 1 y su derivada, en este caso como hemos dicho, la derivada de una constante es 0, siempre que tenga un número solo, es 0, luego esta parte ya no nos vale nada. Aquí, derivada de x, pues el número que lleva adelante, que en este caso no hay nada, es 1. Entonces, ahora ya con todo esto, con estos datos que tenemos aquí, ya vamos a trabajar la derivada que f' de x, que así se representa. Si aquí en vez de f de x, pues si es una i, pues vosotros pondríais i'. Esta raíz es la que representa el símbolo de la derivada. Entonces, vamos a escribir como un cociente y ponemos, lo tenemos aquí, derivada del numerador, que es 5, derivada del numerador, que es 5, por el denominador sin derivar, el denominador sin derivar es x más 1, según lo tenemos, paréntesis siempre. Ahora, menos el numerador sin derivar, es decir, según lo tenemos ahí, que es 5x, por la derivada del denominador, que hemos dicho que era 1, y partido por el denominador al cuadrado, que es x más 1 al cuadrado. Pues ya lo tenemos, porque simplemente así estaría bien, pero vamos ahora a operar y a reunificar esto. Sería 5 por x, sería 5x, 5 por 1 sería 5 más 5, y aquí menos 5x. partido por x más 1 al cuadrado. Ahora se nos va a simplificar 5x y menos 5x, con lo cual esta derivada, es decir, f' de x, ya nos va a quedar como 5 partido x más 1 al cuadrado, que si queréis esto, pues lo podéis desarrollar, y si no, pues se queda de esta manera. En este ejemplo número 2 lo vamos a hacer igual, la función que está en el numerador, f de x es 1. Su derivada, hemos dicho que siempre que tengamos un número, es una constante, el valor de la derivada va a ser 0, f' de x va a ser igual a 0. El denominador obtenemos g de x. Pues vamos a poner aquí, g de x va a valer x cuadrado más 1. ¿Cuál va a ser su derivada? Pues ponemos g' de x y va a ser igual a el exponente por la función elevada a un grado menos, es decir, vamos a poner el 2 por la x elevada a un grado menos. Como está elevado a grado 2, pues a grado 1, luego 2x, simplemente. Ya está. Ahora nos venimos aquí y ya hacemos ahora la derivada, f' de x. Una línea del cociente y vamos a poner derivada del numerador, la tenemos aquí, que es 0, por el denominador sin derivar, según la tenemos x cuadrado más 1, que es esto. Y ahora menos el numerador sin derivar, que ponemos el 1. Y por la derivada del denominador, que la tenemos aquí también, donde hemos puesto el prima, que es 2x. Y ahora en el denominador, es lo que hay en el denominador al cuadrado, es decir, x más 1, x cuadrado más 1 al cuadrado. Agrupamos. Todo este término se nos anula, porque 0 por una función nos va a dar 0. Luego en el numerador, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar, lo vamos a poner de aquí. Vamos a poner aquí, f' de x va a ser igual a 1 por 2x, con el menos delante, nos va a quedar menos 2x. Y el denominador al cuadrado, x cuadrado más 1 al cuadrado. Que lo podéis desarrollar como una identidad notable, y si no, pues lo podéis dejar también así. Seguimos con este ejemplo número 3. Colocamos la función que está en el numerador, que es x al cubo, y hacemos su derivada, que sería f' de x. ¿Cómo se hace la derivada en este caso? Pues colocábamos el exponente por la función elevada a un grado menos, que como tiene grado 3, pues grado 2. Y ahora el denominador, que sería la g de x, que sería igual a x más 5. En este caso, g' de x valdría x más 5, hemos dicho que la derivada de 5 era 0, la derivada, como tenemos una suma, pues la derivada de la x valía el coeficiente siempre que tenga delante, cuando nos aparece solo x. Como esta no tiene nada, pues es un 1. Entonces esta vale 1. Y ahora ya hacemos f' de x. Y eso sería igual a derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada? 3x al cuadrado. Por el denominador sin derivar, que es x más 5. Ahora, menos el numerador sin derivar, que es x al cubo. Y por la derivada del denominador, que es la derivada del denominador, hemos dicho que era 1. Ahora, denominador al cuadrado, es decir, x más 5, entre paréntesis al cuadrado. Y ahora ya resolvemos y agrupamos. Y nos queda f' de x sería igual a... En este caso, tenemos aquí una función que multiplica un paréntesis, con lo cual lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del paréntesis. Y vamos a poner 3x al cuadrado por x nos va a quedar 3x al cubo. Y 3x al cuadrado por 5, pues nos va a quedar más 15x al cuadrado. Y esto nos queda, x cubo por 1, pues nos queda menos x cubo. Y todo esto partido por x más 5 al cuadrado. Agrupamos y ya lo tenemos. Agrupamos potencias de la misma base. O sea, 3x al cubo menos x al cubo, pues nos va a quedar 2x al cubo. 2x al cubo más 15x cuadrado. Y partido por x más 5 al cuadrado, que si lo queréis desarrollar, pues también lo podéis desarrollar. Seguimos con este cuarto ejercicio y vamos a copiar como hemos hecho antes las funciones. La del numerador, que es f de x, vale 1. Lo f' de x, hemos dicho que siempre que sea una constante la derivada es 0. La del denominador sería g de x, que sería igual a 3x a la quinta menos x cubo y más 2. Y g' de x sería igual a 3x por 5, sería 15x a la cuarta. Y esta que sería menos 3x cuadrado. Recordad que aquí tenemos derivada de una potencia, con lo cual se pone exponente, se deja la constante, se pone 3 por 5, 15, porque es el exponente por la constante, y elevado a un cuadrado menos, en ambos casos. La derivada del 2 es 0, con lo cual la derivada del denominador sería esta. Y ahora ya resolvemos y vamos a poner y prima. Aquí tenemos y, pues aquí ponemos y prima. Y sería igual a derivada del numerador, que la derivada del numerador es 0, por el denominador sin derivar, que lo podéis copiar tal cual está aquí, que sería 3x a la quinta menos x al cubo, más 2. Y ahora, menos el numerador sin derivar, que es un 1, y por la derivada del denominador, que era 15x a la cuarta, menos 3x al cuadrado. Y todo esto partido por el denominador al cuadrado, que sería paréntesis, 3x a la quinta, menos x cubo, más 2. Esto al cuadrado. Por lo tanto, y prima nos quedaría, esta parte es 0, por la función, por lo cual toda esta parte se nos anula y multiplicada por 0. Y el menos 1 que multiplica este paréntesis, pues consiste en menos 1 por 15, queda menos 15x a la cuarta, y menos 1 por menos 3, queda más 3x al cuadrado. Y todo esto partido por el denominador al cuadrado, 3x a la quinta, menos x al cubo, más 2 al cuadrado. Luego esta ya sería la solución de este ejemplo número. Como siempre, terminamos la clase con un par de ejercicios que te propongo, puedes tomar nota, intentar resolverlos, pausar un momentito el vídeo, y ahora ya te explico yo la solución. Te dejo aquí la solución de los dos ejemplos. Como veis, son cocientes, hemos escrito el numerador y el denominador, y su derivada, que en ambos casos es 1. Y luego simplemente consiste derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y aquí estaría la solución. Y en este segundo ejemplo, igual, numerador y denominador, escribimos su derivada en ambos casos, derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido por el denominador al cuadrado aquí después de operar se nos simplifica y la solución ya sería esta hasta aquí llevo el vídeo que hemos dedicado a la derivada del cociente y próximamente subiremos algún vídeo más sobre derivada del cociente porque el tema es muy amplio si el vídeo te ha gustado pues me puedes dejar un like, un comentario lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal Profe Arantxa que crece día a día con vuestro apoyo mil gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo, chao visita la web profearantxa.es déjame un like si el vídeo te ha servido te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos juntos seguiremos creciendo sígueme en Youtube, Facebook, Twitter e Instagram en el canal de educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas retos básicos matemáticas los lunes matemáticas los miércoles física y química los domingos y test y quiz una vez al mes aprende, estudia, practica y aprueba con trabajo y constancia todo es posible nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!